Vale, estamos enteritos, completos. Pues, a ver cuando quiera, montenamos. Y bueno, eso, acordaros de... No nos alejemos mucho, en plan, lo que te comenté Sam, rollo, no te quedes... Bueno, ni tú, ni nadie, ni yo tampoco, o sea, rollo, si estamos en uno versus uno y queremos que nos ayuden, rollo, para que va que esta bench, o sea, si estamos muy lejos, pues eso, intentar acercarnos un poco. Intentar jugar en el centro, jugar lejos de la parte de caerse y todo eso. Vale, esto doy... Voy a... 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 Buenísima eso, Pablo. Se cae... eh, se cae. No se cae. Acordaros de que hay que ignorar al del... Sí, al... Sí, al... Sí, aunque le he dado por atrás, le he dado una buena. Huesque está low. Ay, casi le doy en el aire, tío. Me ha sacado una contra bastante. Está bien, está bien. Cuidado. Huesque, huesque. Yo estoy muy low ahora. Buena. A esa hay que ignorarlo. Cuidado, ponlo atrás. No, no, tranqui, tranqui. No, 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 no. Lo he... he rodado al vacío. Ahí va. Venga, se va bien, va bien. Lleva ya está muerto, eh. Si lo dais. Vale. Casi. Yo estoy en HP también. Pues que muerto, vale. Buenísima. Buenísima, chicos. Muy buenísima esa Ah, tío, me he bloqueado Ya, que 10 es la puta cata, tío No tenía que haber saltado, eh Oh, bien, 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 hicieron team killing Lo bueno de keep es que no bloquea mucho Al estar con yellow no bloquea apenas Cuidado, Pablo, detrás No hace que ha pasado ahí ¿Todo, chicos? Oh, mierda, te he dado Si, te he dado Nada, nada No ha sido tu Es que he intentado rodar y la escalera no me la ha dado Oh, oh, cagada O sea, era un roder ahí Muerto, Wes, ¿qué, chicos? Eh, keep the room está low Buenísimo Uh Se han matado ante ellos Uy Casi lo pillo Cuidado, San No te quedes solo No sé cómo me ha matado No sé cómo me ha matado Está low el keep the room Ya está, ya está muerto Ya está, ya está muerto Cuidado de no hacerle focus Está low, Wes Vale, buena Cuidado, he saltado más Tío, qué putas escaleras Tío, qué putas escaleras Tío, qué putas escaleras Wes, que está low Tío, el duro Eso es Vale Wes, que también Oh, venga ya Vaya block, tú Lo has visto, ¿no? Vale, me mata Wes Oh, oh, LUL, LUL LUL Tenía uno detrás Y me ha salido Lo que hace appearance Muchas veces En CTF ¿Sabes lo que te digo? Divide está low Vale, voy Oh, no Oh, no Buena, buena Te has ensañado conmigo, eh Ya estaba muerto Ya has seguido con el combo, eh Pues que muerto Vale, no me he fijado, tío Por el maldito wiggle Durro muerto May bad ahí Va Buena Lanzado Yo, va Divide está low, muy low Cuidado con el duro, eh Vale Vale Muerto Muerto, durro Voy a por Weske Vale Te he columneado Te he columneado Ya saben que... Div durro en low Weske también Ya está Divide está low también Oh, se te ha sido team killing, chaval Durro muerto ¿Pero se está bien? No No Lo hay de tocado Buah Buenísima Esa Buenísima Buenísima. Cuidado que aparecen por aquí dos. Tengo dos. Voy. Ya no, ya no. Durro, me está muertísimo. Perdón, Sam. Durro, me está en la mierda, chico. Oh, venga, me ha matado con el final del ataque. No sé cómo me ha matado, pero está muy low el Durron. Joder, pues le da otro golpe y no se moría ahora. Muerto Wesker. Vaya, me acaba de sacar el Divider. Muerto, Divider. El Durron low, muy low. A ver si podemos backstabber a Wesker. Nada, he fallado. Perdón. No, tranquilo, por favor. Es que estoy vigilando al Durron, tío. Ah, el block, chaval. Gracias, Sam. Cuidado. Sam, cuidado, la espalda. Divider el tocado. Me he cruzado mal, si no lo sé. Guau. Lo siento, tío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No paro como mal. Muerto, Wesker. Buenísima. ¿Estás con hielo, Pauldu? Eh, no. Dale, dale, Seik. Estaba intentando... No, es que he jugado tan raro que al final es el único que me mata. Divided low. Está muy low. Oh, venga ya, tío, te ha dado con ataque por atrás. Sí. Weske es el único que me mata. Ya, ¿qué? Lo maté, tío. Mira atrás, Pablo. Sí, sí. Lo tenía, lo tenía. Al que te persiguió yo te lo tenía yo ya. Por eso te digo muchas veces que te los traigas, porque yo los espero para matar, ¿no? No sé, no sé. Uy, qué duro. Ugh. Jajajajaja. Qué puto persona, eh. Ya el low. No me digas. Está low, super low o no? Lo siguiendo. Uy, voy voy, voy. Que lo liamos. Muerte Vele tú, vele tú por atrás, yo me quedo aquí a esperar a los que vengan Casi los juntamos los dos Divided low Voy a coger staff Durron low, oh, te killen, nice Divided la mierda chico Divided la mierda a uno Ves que low Durron low Low, 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 low Está muy low, ha sido super low Oh tío, tiene que haber muerto ahí Vaya combo Están los dos, eso es Los dos estaban muy low Uy, es que se cae. Quería ser la del... La del... Joder... Con el kickflip. No, que te voy a dar. Voy a dar D. Y no quiero. Divided me ha hecho el red DFA y me lo he tragado, chaval. La DMA va muy bien. David muerto. Burron también. Muerto, Wesker. Mi mala triple. Corri. Durrón. Muy falso lo del yellow, chico. Durrón. Durrón está a la mierda. Ya está muerto. Cuidado. Venga, Wesker. Cuidado. Cuidado, Divided ahora. Ahora. Estoy contigo, Pablo. Sigue ahí. Sigue, sigue. Estoy contra dos. Necesito ayuda. Estoy baitando. Me mataron. Tenía que haber ido hacia vosotros. Mala mía. Sí, básicamente. Buena. Cuidado, Sam. Eh, Divided low. Hostia, le has pegado patada o algo ahí. Sí. Está super low no, lo siguiente. Y Wesker también está low. Divided ya está muerto, ¿no? Ahora. Vaya paliza los estamos pegando. No, es casi. Uy, me cago en. Lo. Estoy a por Divided. Cuidado, Sam. No, la he liado, la he liado. Me han matado a Pablo. Me han matado por atrás. Durrón muerto. Está bueno para mi ward. Wesker también, chicos. Eso es. Sigue, Sam. Sigue, sigue. Durrón también. Durrón en la mierda, chicos. Está low, está low. Y este también. Sí. Toma, le ha matado él. Vale. Sigue, sigue. Eso es. Vamos a ayudar a Jake. Divided está muerto, eh. Ah, malo, malo, malo. Ah. Ah. Jue, se ha llevado dos kills por la cara. Muerto Divided. Vale. Lul. Muerto Durro. Fui yo sick. Tocado. 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 Lo ha matado el Durrón. Ayuda. Uh. Casi me como el de... Voy. Casi me como el... Casi me como el... 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 Feado. Buenas, Sam. Buenísimo. Muerto. Aguanto con Divided aquí. Estoy contigo, estoy contigo. Vale, vale. Sigue tú. Eso es. Tocado. Ah, muerto ya. Muerto. Eso es. Tocado. Vale, vale. Ay, qué pena. Pues que he tocado. Qué, no me voy a poner junto a Sam. Ah, intenta salir de ahí, Sheik. Sí, sí. O es que es una zona muy mala para que intentemos backstabear. Ah, he ido yo backstabear y me ha matado otro por atrás, tío. Divided tiene más lag que... Sí. No puede ser, Sheik. Me cago en la leche, tío. Es que además no le he matado. Ahora sí, pero no le he matado, tío. Ahora sí, pero no le he matado, tío. Dos ron en la mierda. Au. Sam, cuidado. Ah. Ese está muy low. Ahí está. Dos ron en la mierda, chicos. Dos ron en la mierda. Es la mierda, eh. Ajá. Y va Conrad. Le veo, le veo. ¡Ah! Le di una, tío. Pensando que le quedaría eso de vida y no. Cuidado, cuidado, Pablo. Cuidado el gorro. Buenísimo, chico. En la siguiente hay que intentar llegar a... A 100 kills. Nah, nah. Mejor jugar con la mierda. Weske en la mierda, chavales. Vale, voy, voy, voy. Muerto, muerto. Ja, lo han matado. Ayuda con Keep Durrun. Si alguien puede. Voy. Voy yo. Ay, mierda. Me vino todo por atrás. Me había mirado bien por atrás. Mala mía. Uh, qué malo. Eh, Weske tocado. Buenísimo. ¿Tocado? Tocado, tocado. Hundido. O sea, no low, sino tocado. Vale, vale. Ah, tocado. Vale, vale. Weske tocado. Vale. Vamos a seguir presionándole. Este estaba muerto. LOL. Tengo 4 de vida. Eh, le he dado. Pero... Que es un wall run. Esta, esta, esta. Joder, 80. Chaval palizo. Me ha ido mal, me ha ido mal. Voy a ponerme... Voy a ponerme... Single, si. Voy yo con esta, ¿vale? Vale. Me apetece. Acabas de dar mono. 3. 2... 1... Se le diga el maker. Jajajajaja. Es un buen mao. Cuidado, divide, divide con duels. Vale. Eh, Weske low. Vale, vale. Hay que centrarse en Weske ahora, por desgracia. Cuarto. Vale. En esta partida voy a intentar, voy a intentar sobre todo jugar. Esta partida va a estar completada. Divide está muerto. Vale. Eso es. Buenísima. Estoy aquí haciendo uno para uno. Malo. Cuidado que te sigue el huesque. Venga ya. Va. Oh, que buena esa. Vale, el chip Durrón ha tocado. Pues que muerto. Voy a por el de los 2. Yo contra 2 no puedo. Toco y contra otro. Tocado Durrón. Uy, pues tiene todavía. No, está muerto ya. No, está muerto. Muertísimo el huesque. Si debai, tú vente conmigo. Tú no vayas a por los singles. Buena esa. Eso es, shake. Se cae, se cae, se cae. Vale, está bien. No, no se cae. ¡Lul! Gol. Cuidado. Que tienes a este yendo por atrás. Haciendo tus dobles. No, no. Que siga, que siga. Vale. No consigo. Buena esa. Ah, que tiene staff. Quinturro tiene staff ahora. Pues cuidado con las pataditas y tal. Cuidado. 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 Que viene a por mí el tío este. Pues que low también. Mal sitio para dolor aquí. Si, si, si. Tenemos que irnos fuera, eh. Vamos a salir de aquí porque... Y más cuando dos de ellos tienen el tiro rápido. Que hostia le acabo de pegar, chaval. Va a aplicar la misma estrategia que nosotros. Tocado. Uh, que buen aéreo. Muerto duro en chaval. Cuatro ya. Buena esa. No sé cómo no se va muerto ahí. Uh, le pegaba bien. Ahí está. ¿Viene durro? Cuidado atrás está Hueske. Hueske quiere que vayamos para allá. Yo no. Cuidado que te sigue el Hueske. ¿Qué ha pasado? Ahora más los dos con dueles, tío. Si. A ver si hay pidao. Uff. Burrón está low, eh. Si quieres ir con... 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 single shake. A lo mejor. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Me parece bien. LOL. ¿Sabes jugar contra... duales con single? Eh... Me defiend. Este juega raro. O sea... Vienen, vienen. Vale. Uff. Sam, que casi te doy. Chaval. Volvió al single el durro. ¿El se ha caído? Divided ha salido y se ha caído Muerto el Divided, está low Ya lo tengo Fuera Cuidado que KeepDurron está con el yellow otra vez Si, lo vi La contra chaval Buena Ay que pena Esa está low, ahí está Muy buena Divided está low ¿Qué? ¿Cómo me haces? Buah, con hielo Buah Tiro muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena esa Tiro muerto Tiro muerto Tiro muerto El Divided Estaba muy low yo ya, o sea que ahí he hecho una buena jugada Weske está muerto ya eh Durron también No pasa nada Durron está muerto, chico Buenisima eso ¿Te ha matado Weske? El turro muerto La musiquita de Weske Oh, Sam, por favor Oh, macho, mala suerte Mala suerte ahí Vamos Está muy low, vale Buenísima esa Es que estamos además en su spawn casi ¡No, Shake! Si nos turnamos para este, pero... Ahora le va a ir con hielo ¿La gente cambia más? Mejor tío, así Nos acostumbramos a jugar contra diferentes estilos porque Contra Kroen esta gente va a ser más complicado Bueno, bueno El Weske tío Jajaja, el Weske tío Esa como no la de... Uff Calzo tío Estoy aquí abajo contra el Weske Me mató Dvd no tiene sable tío No, tío, y no le he podido dar No sé por qué Ay, me iba a hacer la triple No hace nada No Uy, va Te dio una paga una con tu herro, ¿no? Si, ella había llegado para ayudarte Dvd está... Super low Dvd Durrón a la mierda Wow No Sorry Buena, buena Voy con duales Dale Tengo low al del hielo pesado Si Es vuestro, creo Es vuestro Dvd en la mierda Vale Muerto Pues que low Eh, me acaba de bloquear de espalda Y luego me mata F*** Nul Durrón a la mierda, chico Vale Vaya bloque acabo de hacer Oh Ah, perdón ¿Cómo no le puedo llegar? Vale Ah, durrón Chalo, divided Vale Vale Eso es todo Cuidado, bien quip Viene el resto de gente Viene el resto de gente Me comí esa Me comí esa Uh, que se comieron la cata, chaval Buena esa Divided Divided Está super low No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Ah Cuidado, cuidado Detrás Uh, divided Muy low Muy low, divided Cuidado Cuidado del yellow Uh, le pegué bien ahí en el aire El de yellow está muy tocado Ah, perdón Vale Esa es Eh, estoy con él Perdón, que me he puesto un tornegui además Vamos Acepta para acá Le pillo Uh Nooo Qué mierda, perdón Bueno, ahí Se han hecho Se han hecho otra Sí Hicieron team kill ahí Ataca, Pablo Tío, muy falso la puta Venga, buena, buena Divided low Divided low Tío Buah Me dio Tío Me dio Me dio Me dio Por un lado Buena, buena, buena Pues ahí hay que matar todos, juego Grande Lull Ese ha sido Entrar y nos lo hemos cepillado Hace Hasta luego otra vez Si quieres intentarlo Muertel ¿Ayuda con este? Sí, estoy contigo. Ah, y has sido muy agresivo. Voy, Sam. Vale. Divide el low. Cuidado que os quiere meter ahí. Hay tiempo para llegar a 100 kills, eh. Divide el low. Super low, eh. Muerto. Veo por Hueske. Guay, qué pena. Hueske low. Perdona. Nada, nada, mala mía. Hueske muerto. GG, nos jets. Nos jets, queda un minuto. No. Guaya block. Estoy, estoy, estoy con él. Eso es. Ay, perdón, te di. No problema. Me está gustando mucho como estamos jugando estos partidos, porque estamos jugando muy cerca, pero no nos estamos molestando. El pase. Vaya pase. Sí, sí, sí. Voy, Sam. Ya está, ya está, ya está. Apaga el sable. Ah, vale. GG. Uh, qué buena. Casi 90 kills, tío. Sí, 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 sí. Ya está, ya está. Hueske MVP. Tienes un beso. Tienes un beso. Tienes un beso. Seguro que entró hace un par de semanas, más o menos. ¡Gracias!